producción le mandó un celular a sabine y a gomita video de la casa de los famosos exhibiría trampa la producción de la casa de los famosos méxico está metida en muchos problemas y ahora los exhiben por ayudar a gomita sin lugar a dudas esta ha sido la semana más intensa que se ha vivido en la casa de los famosos méxico ambas temporadas los complots y la nominación masiva sorprendieron a todo el público pero ahora muchos piensan que la producción está detrás de una nueva trampa que favorece a sabine y a gomita y es que como recién lo acaba de demostrar la jefa se supone que dentro de la casa de los famosos méxico existen reglas que se tienen que cumplir al pie de la letra y una de las más importantes es el aislamiento total del mundo exterior pero se hizo viral un vídeo donde supuestamente la producción entregó un celular a gomita luego de que la jefa diera a conocer que los tres habitantes de la casa de los famosos méxico estaban nominados por hacer complot cambiaron algunas dinámicas entre ellas la cena de los nominados pues en lugar de realizarse el domingo se llevó a cabo el pasado jueves 8 de agosto en el jardín y la producción envió paquetes de divi con pizza y otros alimentos fue justo en ese momento cuando se puede ver que gomita se acerca para llevar la comida con el resto de sus compañeros donde se ve que toma un objeto rectangular blanco y luego de tenerlo algunos segundos en la mano lo esconde debajo de su manga por lo que algunos aseguran que se trataba de un celular que poco después fue visto en manos de sabine aquí vemos la mano de gomita y pues si ahí se ve un teléfono o tal vez sea una pizza blanca con cámaras no sabemos pero bueno ahí está evidentemente que es un teléfono celular bueno no lleve forma de teléfono celular después ya dicen chocolates o un celular aseguran que la producción les mandó un celular lo recibe gomita y después hay imágenes de sabine con él en la mano a pesar de que toda la controversia que se ha generado con esa supuesta trampa de la producción de radio de televisión analizando el vídeo de gomita y sabine muchos llegaron a la conclusión de que en realidad se trataba de una barra de chocolate y lo que se confundió con las cámaras de celular en realidad se trataba de los sellos negros que tiene ese tipo de productos aquí vemos la imagen del chocolate vizio que bueno si asemeja una cámara desde lejos con esos sellos de que son bajo en azúcar tiene mucho sodio y esas cosas como de advertencia pero pues si de lejos y parecería un teléfono celular aunque al menos aquí en la foto de que vimos anteriormente de gomita no se le ven letras ni nada se le ve totalmente blanco y únicamente los sellos pero pues puede que los tapa con la mano pero aquí podemos ver hasta donde llegan las letras que cubren casi todo el empaque y aquí vemos como gomita lo toma por en medio y no se ve ni una sola letra únicamente los famosos sellos pero bueno a pesar de que se descubrió que la producción no había hecho trampa con el celular las críticas para gomita no se detuvieron pues aseguran que escondió el chocolate en su manga para no compartirlo con el resto de sus compañeros de la casa de los famosos méxico pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima